Oh, mi Dios, yo soy en ti, miserable pecador. He faltado veces aquí a tu santa ley, Señor. Yo tu senda sobriré y tu amor no arreceré. En mi alma da verdad y mi pobre corazón. Por su grande indignidad, lleno está de confusión. He perdido mi vigor, desfallezco de dolor. Tengo Dios que va a tremer, que debilidad estoy. La mejor amor de ti, la salud que busco hoy. No me dejes merecer, bendicarse a la mujer. Gracias. Gracias.